Llorando en silencio La desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres ingratas no saben amar Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque un día de tantos les pueda pesar Pero tus caricias las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Que en mí no encontraste más que puro amor Y para toda mi raza inquieta de América Tú tal vez pensaste que tenía dinero Por eso ofreciste entregarme tu amor Pero te alejaste como un cordiosero Porque mi cariño no tenía valor Llorando en silencio me pasan las horas Pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí Pero tus caricias las entregaste a un hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí no encontraste más que puro amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.